Hola, mi nombre es Clide Soto, soy investigadora del Centro de Documentación y Estudios de Paraguay y en este mes de marzo quisiera recordar junto con las mujeres de toda la región a las luchas que aún nos ocupan en nuestros países. En Paraguay, específicamente, si bien hemos tenido muchos avances normativos, todavía nos falta que el Estado realmente responda con efectividad a los pedidos de auxilio de las mujeres que están sufriendo violencia. Vemos cotidianamente numerosos feminicidios donde las mujeres no recibieron respuestas a pedidos de ayuda urgentes e incluso a órdenes de captura por hechos de violencia que pudieron haberse evitado en sus desenlaces fatales. También tenemos otros temas que son importantísimos de lucha actual. Por ejemplo, Paraguay es un país con una legislación altamente restrictiva sobre el acceso al aborto y las mujeres necesitamos tener garantizado el derecho a decidir libremente sobre la maternidad, el derecho a la maternidad voluntaria sin que el Estado imponga castigos por interrumpir el embarazo. Esta es una lucha que es muy difícil, sobre todo por la oposición de los sectores antiderechos y fundamentalistas que operan fuertemente en nuestro país. Otro tema que es fundamental es el acceso a la paridad. En 2018 en nuestro país se rechazó una propuesta de ley de paridad democrática, pero hoy en día estamos trabajando intensamente de nuevo para volver a presentar una propuesta legal al respecto. Las mujeres tenemos derecho a participar en igualdad de condiciones y paritariamente en todos los espacios de poder político, económico y social. Muchísimas gracias.